y por cierto si hubieran dejado, yo hubiera ido a estar en la calle pero esta era una cagona bueno, esa es otra palabra ya tiene que traer la culpa chiquillo vale, vale, vale he grabado la foto también para que conste ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga, muévete Luis! ¡Venga, muévete! ¡Venga, muévete! ¡Venga, muévete! ¡Venga, muévete! ¡Porten aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! un poco a quién ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 1, 2, 1, 2, 1. ¡Vieron viene 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 viene! ¡Vamos! 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 A los brazos. ¡Puta polla, tío! ¡Puta polla, tío! Vamos, eh. Tendréis, no se puede hacer nada. Pero bueno, nosotros aquí... Ah, no estamos haciéndolo mal. Poco a poco me voy a sentir esto. Hay que hacer que... Hay que hacer que... Hay que hacer un poco, ¿eh? No, no estamos haciendo nada. No se quiera, ¿eh? No se quiera, ¿eh? No se quiera, ¿eh? Ya, ya lo vi, ya. Ya, ya lo vi. Eh, busque. Ya, ya, ya. No, no, no. Sí, yo tenía que ir a trabajar y, éste, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 A ver si tienes una deuda tuya o solo dos raquetas iguales tienes? Son modelos muy parecidos pero no son iguales Son modelos muy parecidos Algo de la llave del batera ¡Suscríbete! 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 Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 1, 2, 1. ¿Ah? ¿Qué va pasando? ¿Qué va pasando? ¿Quién te caja? ¿Quién te caja? Nueve, tres. Venga, vamos a hacer. Dios mío. Dios mío. Tiene que estar lluviendo ahora. A ver, en la caja de... de la... de la... de la... de la... ¿Para que le enchufa la pistola? Ahora sí. La pistola. ¡Viva! ¡Viva! Esta debido ser la pistola. ¡Viva, Luis! ¡Viva! La... 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 Ahí, vaya. Voy a poner cobre de luce... Ahí, ya va. ¡Vamos! ¡Voy yo, eh! ¡Viva! No está ahí en el chico de la cocina, no está ahí en el chico de ellos. No, vale, vale. Ya, ya, pero... ... 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 ¡Qué buena, Luis! ¡Una puta dobra! ¡Una deriva a todos! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!